¡Julian! 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 Yo vengo de las fronteras con mi castilla gobló Yo vengo de las fronteras con mi castilla gobló Tengo tres manos de iglesia como el litio móviló Tengo tres manos de iglesia como el litio móviló ¡Julian! 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 lo que no está vallenato escuché el piano que le pico escuchando vallenato porque ven que las cachacas también son bonitas Porque bien que las cachacas también tocamos bonitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!